Recargo una canción a punto al personal La munición es buena, el rock es visceral Tenemos la bala perfecta en la recámara y más El nervio en el pulso si la mira fija Son nuestras armas Movemos ficha Nuestras canciones Lo apunta y grita Es el comienzo El resto de nuestra vida Dispararía un proyectil de ruido a la apatía de los días El ritmo percutor, la alarma general La nota en el tambor nos da seguridad El punto de mira en tu oído, la metralla social La rabia, el gatillo y nuestra sonrisa Son nuestras armas Movemos ficha Nuestras canciones Lo apunta y grita No es el comienzo Del resto de nuestra vida Dispararía un proyectil de ruido a la apatía de los días No es el comienzo Del resto de nuestra vida Me juzgaría en los cuartos a pesar de que al final los perdería No es el comienzo Del resto de nuestra vida Dispararía un proyectil de ruido a la apatía de los días No es el comienzo Del resto de nuestra vida Me juzgaría en los cuartos a pesar de que al final los perdería Los cuartos a pesar de que al final los perdería Los cuartos a pesar de que al final los perdería Los cuartos a pesar de que al final los perdería Los cuartos a pesar de que al final los perdería